Bueno, Garbiñe, hay gente que igual no lo sabe, pero las ópticas sois un servicio esencial. Según el decreto del Gobierno central, desde el minuto uno de la pandemia tenéis permiso para estar abiertos. Sí, sí, es así. Somos un servicio esencial, ya que somos un servicio sanitario. Lo único que lo que estamos haciendo es, más que nada, cubrir urgencias, porque a la vez que esta pandemia tanto nos afecta a los clientes como a nosotros mismos, claro está. ¿Cuáles son ese tipo de urgencias que se te están dando en estos días? ¿En estos 40 días más o menos que llevamos? Pues más que nada, por ejemplo, roturas de gafas, que lo que hacemos, no podemos graduar, porque claro, la distancia a la que tenemos que hacer es menor a un metro y medio, entonces hacemos una sustitución simplemente de sus propios lentes, o en el caso de que haya una rotura completa, lo que hacemos es buscar en su misma ficha la graduación que lleva, y entonces sustituirle por una gafa nueva. Y luego aparte también, pues servicio de lentes de contacto, mantenimiento de productos de mantenimiento de lentes de contacto y poco más. ¿No podéis graduar, claro, por las distancias? Eso quiere decir que si alguien en este momento se da cuenta que no ve tres en un burro, tiene que esperar. Sí, efectivamente, tendría que esperar, porque ya te digo que las distancias que tenemos son muchísimo menores a lo que es la distancia que deberíamos de tener. Hay una cosa que, claro, tenéis que, lo poco que estás en la tienda, que viene solo a las urgencias que puedes tener, tienes que estar obviamente con una mascarilla, unas EPIs, una protección. Si ya fue difícil, y está siendo difícil todavía en las residencias, y fue difícil para los sanitarios, ¿cómo pudiste proveerte de mascarillas? ¿Cómo te buscaste la vida? Pues mira, concretamente estas mascarillas las tenemos hace una semana, porque nos las ha mandado el Colegio Nacional de Ópticos. Nada, son cuatro mascarillas lo que nos han mandado, porque también ellos se están viendo bastante difícil en conseguir EPIs, pero en un primer momento no teníamos ni mascarillas, ni batas desechables, ni guantes, ni absolutamente nada de nada. Estábamos, pues, tal y como atendíamos normalmente al público, lo único que hicimos fue guardar la distancia del metro y medio, nada más. Claro, y os pasó como a todos los gremios que han tenido que estar abiertos, es una situación excepcional, todos lo sabemos, pero os encontrasteis con que no teníais ninguna indicación de nada, de cómo llevar esto. Absolutamente nada de nada. No nos, vamos, tampoco nos estuvieron explicando, luego sí nos estuvieron continuamente mandándonos información de lo que deberíamos de hacer, de lo que no debíamos de hacer. Nosotros, como nos vimos en el problema, en que éramos un servicio esencial, el Colegio de Ópticos lo que hizo fue mover un poco para que pudiésemos tener un servicio de, no de obligación de cerrar, sino una sustitución, para que pudiésemos poner solamente el servicio de urgencias. ¿Y en tu caso os podéis beneficiar de las ayudas que concede, al haber bajado, obviamente, el nivel de facturación que concede el Gobierno Central o el Gobierno Vasco? No, pues lo que es a nivel de disminución, no, porque, claro, lo que se han hecho ha sido que tengamos que hacer la facturación que hicimos durante los meses de enero, febrero y marzo. Evidentemente, a principios del mes de marzo se trabajó. Entonces, la comparativa es como bastante relativa. Lo que sí he llegado a hablar ahora con mi asesoría es para también hacerlo del mes de abril, que en el mes de abril sí que hay bastante declive. Claro, tendréis que buscar alguna forma. Igual que a otros sectores se les está ayudando, ¿tendrán que abrir algún tipo de ayuda también para vosotros? Hombre, pues sí, la verdad es que tenemos bastantes pérdidas. Hombre, por ejemplo, hay otro tipo de servicios esenciales, como puede ser igual la alimentación, que la gente está más concienciada, porque, claro, tiene que seguir comiendo hoy. Pero lo que es el tema de la óptica, pues solamente ya te digo que son cosas como muy, muy, muy puntuales. Entonces, sí que necesitaríamos más ayudas, evidentemente. Claro, como sois un servicio que solo está dando urgencias, que es lo que tenéis marcado según el decreto, las ventas obviamente han bajado, pero los impuestos, toditos, los estáis pagando. Absolutamente todos. Hemos tenido la gran suerte, vayamos a decir, de que, bueno, trabaja conmigo mi hermana y le hemos podido conseguir el ERTE a ella, que ha sido lo único que nos han llegado a conceder. Veamos, y tuvimos la respuesta ayer mismo, porque hasta el momento no teníamos respuesta absolutamente de nada. Pero acantarillado, basuras, que obviamente estáis generando mucha menos basura, ¿lo vais a pagar entero? Efectivamente, al ser un servicio esencial, perdona, sí que tenemos que pagar. Por lo visto, con las noticias que nos han llegado, sí, 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 debemos de pagar absolutamente todo. Hay mucha gente que vendrá despistada, verá el cartel de fuera, no sabe si te tiene que llamar, pero bueno, decir que trabajas solo para urgencias, pero que te pueden llamar por teléfono, ¿no? Sí, 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 me pueden llamar al teléfono de la óptica, que lo tengo desviado a mi propio móvil, para poder atender ese tipo de urgencias. Que nadie por aquí, por la zona de Santurchi y Cabieces, se pegue un rejostio contra el suelo, por no ver bien, porque se le han roto las gafas, o no tiene lentillas. No, 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 por supuesto, o sea, para eso estamos. Evidentemente, lo que no puedes hacer, por ejemplo, hay casos que incluso tenemos clientes que trabajan en sanidad, y sobre todo, a esas personas no pueden estar absolutamente sin sus gafas, porque ya sería bastante caos, entonces. Claro, sanitarios, efectivamente, tienen que tener sus gafas, o gente mayor también, ¿no? Que será lo que más igual está en este momento reclamando. Sí, más que nada. Bueno, y también gente que está trabajando incluso de forma telemática, porque, claro, ahora el problema está en que, como utilizamos bastante más el ordenador, pues tenemos más cantidad de fatiga visual, más problemas de dolores de cabeza, entonces, todas esas personas sí que demandan un poquito más su propia gafa, o incluso hay algunos que me piden hacer una gafa solamente para ordenador. Claro, en ese momento, en ese sentido, solamente lo que podemos hacer es una lente neutra, porque no se le puede graduar, como te he comentado anteriormente, y de esa manera estaríamos más habituados a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.